Pérez, bueno, estamos todos afónicos, partido loco, cambiante. Desde la tribuna se veía que estábamos con ataque de cara a fondo, me imagino ustedes adentro. No, sí, fue un partido muy raro. A 100, apenas terminó el partido, caliente, te puedo decir, nada, nos quedamos con la victoria. Por supuesto. Sí, también tenemos cosas por corregir, imagínate que ir en desventaja con un hombre menos, siendo que hicimos un primer tiempo excelente. Sí, la verdad que sí. Yo creo que lo que rescató en el primer tiempo fue excelente, lástima luna. Esa pequeña manchita al final. Sí, y sabiendo que nosotros lo sabíamos a eso, porque ellos apuestan a eso, vimos en la semana que ellos trabajaban así, obviamente que el rival juega. Por supuesto, es un equipo que está arriba. Es un equipo que está arriba, que lo hace bien, así que nada, en el balance general ahora, en caliente, nos vamos, pero muy contentos, como siempre, sabiendo que tenemos cosas que corregir. Por supuesto, claro. Pero estamos en el camino, estamos en el camino del primer tiempo, por ese lado. En el primer tiempo, me quedo con las palabras que decías vos, apareció el juego. Y en el segundo, a pesar de los errores, apareció el fuego, que es muy importante en un equipo. No, es muy importantísimo, estos partidos son importantísimos, porque irte con una derrota hoy va a ser muy buena sensación. Un golpe duro. Por supuesto que el triunfo por ahí oculta algunos déficits que podés llegar a tener, pero sí te hacen trabajar mucho más tranquilo, ¿no? Así que tenemos que estar equilibrados, conscientes de que hicimos un gran partido, a pesar de lo alto y bajo. Sí, sí. Que fue muy buena la victoria, pero que tenemos cosas que corregir. Y lo personal también positivo para vos, de seguir sumando rodaje. Te tocó el otro día con la UA, y bueno, hoy continuar, si bien saliste a reemplazar al final, pero bueno, seguís sumando rodaje. No, eso es buenísimo. La verdad que cada vez que me toque estar, voy a estar muy contento. Bueno, muchísimas gracias. No de nada.